El caos político en Venezuela alcanzó este domingo su cénit con una situación inédita, la elección de dos presidentes para un mismo parlamento en una jornada de infarto. Primero, un casi desconocido Luis Parra se autoproclamó presidente del legislativo en una acalorada y polémica sesión parlamentaria. Lo hizo un megáfono en mano, porque los técnicos de sonido de la cámara se negaban a encender los micrófonos, pues esto ocurría mientras en el exterior fuerzas policiales impedían a Juan Guaidó, presidente en ejercicio del parlamento, entrar en el hemiciclo. No se sabe cuántos votos obtuvo Parra, expulsado del partido Primero Justicia tras ser acusado de corrupción, ni si la votación alcanzó el quórum necesario, pero su elección fue la culminación de un golpe parlamentario del chavismo apoyado por opositores contrarios a Guaidó. Entretanto, en el exterior se vivía una situación dantesca. Agentes policiales hicieron recular a golpes a Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países, y a otros diputados, tras impedirles durante horas entrar en la sede del legislativo. Aunque la imagen que ha dado la vuelta al mundo es esta, la del líder opositor escalando una verja para tratar de acceder al recinto. Y un cara a cara con la Guardia Nacional Bolivariana que le impidió seguir adelante. El último episodio de este Día de Locos en Venezuela tuvo otro escenario, la sede del diario El Nacional, donde un centenar de diputados opositores reeligieron a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Guaidó ha convocado para este martes la primera sesión de la Asamblea Nacional. Parra ha hecho lo mismo, con lo que volverá a escenificarse el cisme institucional en otra jornada que ya se anuncia muy complicada. ¡Gracias!